Todo laboral, de borracha a Vitaful, una playa de... Vitaful, Vitaful, Vitaful Oiga, usted ha cosechado muchísimos éxitos Felipe Peláez Gracias a Dios hermanito, seguiremos siempre trabajando y dando buena lidia a todos los oyentes Y bueno, ¿y cuál será el éxito para eso? Porque su cabeza no va a parar, o sea, qué cantidad de creatividad No, aquí en este cabezón hay más tantas ideas todavía ¿Y algo nuevo por ahí después de Vitaful? Bueno, estamos ya grandeando porque en enero, Dios mediante, vamos a estar ya saliendo al ruedo con los nuevos Listo, Felipe, le deseo lo mejor ahí en el Tropicconcierto Un abrazo Y qué chévere que haya contratado a Juan Luis Guerra para hacer un dueto Te las trae, ¿no?